Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Busco una vida para pasarme con este frío Que estoy pasando hasta mi puesto se está llegando Solo la quiero para ataparme Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Por este frío que estoy pasando Yo no me paso de chacharear Ya no me ves gritando Pero con cara que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, ay que frío, mamita tápame que tengo frío Gracias.